Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del Arte de Vender. Espero que la estén pasando muy bien con el curso. De antemano, si existe alguna dificultad por situaciones de la lluvia que estamos experimentando en algunas zonas, que está de una forma intermitente, solamente pedirles que si se llega a desconectar nuestro servicio, el mío o el suyo, seamos un poquito pacientes en lo que logramos reestablecer algún tipo de conexión. Algunos sectores no tienen energía eléctrica y eso puede producir alguna falla, aunque tengamos energía eléctrica aquí, pero puede existir alguna falla a nivel de internet. Así que si llega a ocurrir algo, voy a estar pendiente para activar nuestro plan B y continuar con nuestra clase correspondiente a este día. Cerramos ahora y nos vamos a ver hasta el lunes, no sin antes dejar concluidas las actividades. Tenemos laboratorios. Ya hicimos uno y nos va a quedar otro laboratorio para que lo podamos desarrollar al final de esta semana. Puede ser hoy o lo puede hacer el día de mañana. No hay ningún inconveniente para que nos vayamos organizando. También recomendable que ustedes vayan leyendo el material que está en la plataforma. Si tienen alguna duda, traigan las dudas para que acá las podamos discutir. Si tienen algún análisis de caso, también tráiganlo porque esos casos prácticos nos sirven para que nosotros podamos ir adaptando todas las estrategias, lo que ya vamos aprendiendo, a estas situaciones de la vida cotidiana que a lo mejor no nos aparecen dentro de esta parte teórica, pero con nuestra experiencia aquí en conjunto, todos como un solo equipo, vamos a poder ir resolviendo. Así que nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Espero también que su cierre de mes haya sido de mucho provecho y que hayan alcanzado los objetivos y metas que estaban para este mes de agosto, que ha sido bastante duro, se ha sentido tan largo este mes que todos pensábamos que nunca iba a llegar, pero al final llegamos a fin de mes. Muy bien, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros de material? La primera parte relacionada al Boyer o a la persona Boyer, a nuestro comprador, cómo poder identificar algunos tipos, estilos, características de estos y cómo aprovecharnos de esas condiciones de los Boyer para poder incrementar nuestras ventas. Y finalmente, y con esto vamos a concluir esta primera semana, algún otro tipo de estrategias que son más mercadológicas y que posiblemente no esté al alcance de todos. Hago la aclaración porque de repente cuando veamos el material va a decir, hey, pero eso no lo hago yo, lo hace el gerente de mercadeo de mi empresa. Pero usted va a ir entendiendo el porqué. Así como cuando vimos la parte del inbound marketing, vamos a ver también algunas estrategias de penetración de mercado que se hacen a través de Google, a través de redes sociales, de las cuales ustedes no son ajenos porque las percibimos o las implementamos indirectamente, porque eso lo hacen las altas gerencias. Pero si usted emprendedor o emprendedora está al frente de su negocio, puede echar mano de esas estrategias de una forma directa. Y si usted como vendedora o como vendedor tiene la disponibilidad tecnológica también para hacerlo, por supuesto que lo puede hacer. Así que vamos a descubrir y vamos a abonar un poquito a ese tema de la parte del marketing que está directamente ligado a esos resultados que nosotros perseguimos. Entonces, dentro de los compradores, y para eso nosotros ya tenemos una planificación, ya nosotros tenemos nuestra lista, le voy a llamar así, de nuestros potibles compradores, de nuestros clientes con sus características, con sus costumbres de compra. Podemos ahora categorizarlos de acuerdo a algunas situaciones que a nivel de mercado las podemos reconocer. Existen, por mencionar, tres tipos de compradores, y me voy a limitar a decir el que es decisor, el que es prescriptor, y el que es influenciador. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Vea, estos tres tipos, y todo esto lo tenemos en el material, nos permiten a nosotros que podamos hacer una categorización, o mejor dicho, ya están categorizados y lo que nos va a permitir es hacer una dosificación de nuestras estrategias en cuanto a la penetración en el mercado. Quiere decir que en algunos casos nosotros estamos hablando con las personas que no son las indicadas. A veces el hablar con el dueño del negocio no es el que toma la decisión de compra, y a veces pasamos tiempo y gastamos una cantidad de recursos porque no hemos logrado identificar quién es el que tiene la decisión de compra. Ojo con esa parte. En algunos casos, yo he visto varios negocios, yo estuve trabajando también en el área de consumo masivo, trabajé con De Casa, ahí era el gerente de marca de Tecate, Carta Blanca, Sol, 2X Lager, son cervezas, yo sé que usted no reconoce las marcas porque nadie toma aquí, y de la línea de Ernest & Julio Galo, que son vinos. Y muchas veces yo me iba a supermercados, bueno, supermercados me correspondían, pero a veces iba a alguno restaurante, yo pasaba hablando con el dueño, con el dueño, con el dueño, con el encargado del bar, y no eran ellos los que decidían las compras, las decidía la esposa del dueño, porque era la que tenía un paladar educado. Entonces ella sabía qué marcas y qué sabores podía comprar, y eso yo no lo había determinado. Entonces es necesario que nosotros veamos quién es el que decide. Eso no quiere decir después de que yo ya no voy a visitar al dueño, ya no voy a conversar con el dueño, voy a implementar otra estrategia con él. Hay otro que es el prescriptor, ¿verdad? Esto lo vemos nosotros bastante a nivel de farmacia, a nivel de médicos, es aquel que recomienda el producto. Para nosotros, todos pueden convertirse en prescriptores. Por ejemplo, en el caso de los bienes raíces, cuando se confía, por ejemplo, en el abuelo, o en la abuela que tiene más tiempo de vida, o alguna persona que de repente tiene algún título como de arquitecto, o de ingeniero civil, o a lo mejor no tiene título, pero conoce mucho del tema, y esa es la persona indicada a la cual yo debo de ofrecerle los atributos técnicos y los beneficios que le ofrece el que compre mi producto o que compre mi servicio, porque también podemos hablar de esa parte. Entonces debemos de identificarlo. El prescriptor está ligado a este líder de opinión. Muchas veces en el campo de la medicina se da eso. ¿Se recuerdan que les puse un ejemplo? Él decía que el doctor allá, él solamente prescribe este tipo de productos. Entonces hay una tendencia a lo que se llama follow the leader, o sea, siguiendo al líder. Es un líder de opinión, eso me genera también a mí prestigio. Eso puede ocurrir con la ropa, puede ocurrir con determinadas marcas de vehículos, con alguna bebida, con alguna comida, la visita al restaurante, por mencionar algunos. Y hay otros que se llaman influenciadores, o los influenciadores. De ahí viene la palabra del anglicismo del influencer, que está muy de moda, de esos tiktokeros, de esos youtuberos, que son los famosos influencers. Algunos los hacen ad honorem. Simplemente andan viajando por el mundo, van a determinados lugares, entran a determinados restaurantes, que están grabando sus videos, y a uno le despierta la curiosidad de ir a probar esos productos, o de percibir algún tipo de servicio con el cual ellos tuvieron contacto. ¿Cómo es que se dan estos famosos influencers? Nosotros estamos plagados o estamos muy bombardeados por las redes sociales. Y eso es lo que vemos día a día. Lo ven nuestros hijos, lo vemos nosotros. Con todo respeto, lo voy a decir, si usted no está en las redes sociales, yo ahora les mandé un video de Instagram, más de alguien me va a decir, es que ve que yo no tengo Instagram, porque no me interesa. Para los que trabajamos en mercadeo y ventas, esos son nichos que debemos de explotar. Bueno, primero los debemos de explorar. Ahí hay oportunidades, oportunidades de compra, oportunidades de venta, de compra, porque si usted, como decía, es un emprendedor y anda buscando ciertos, ciertas materias primas, o anda buscando entrar en otros tipos de mercados, a lo mejor ahí usted puede encontrar la oportunidad que estaba esperando. Antes solamente teníamos internet y correos electrónicos. Ahora eso ya está prácticamente en desuso. Ahora la información, usted se la manda en un mensajito de WhatsApp. Y mire, a mí eso honestamente no me gusta, pero lo acepto. Que mis estudiantes, no ustedes, sino que los de la universidad, me dicen, mire, le mandé el trabajo al WhatsApp, a pesar de cargando el trabajo en el telefonito. Aparte que mi presbicia ya no me permite leer, con facilidad, para mí no es cómodo estar haciendo la revisión, porque hoy sí tenemos que calificar y hacer otro tipo de cosas. Pero es necesario, indispensable que nosotros estemos con las redes sociales. ¿Cuáles son las más importantes? Y me voy a adelantar un poco, porque ya lo vamos a ver en los videos que tengo a continuación. Ahí nosotros tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, que es una red profesional, pero que también es válida para que nosotros podamos hacer algún tipo de campaña publicitaria o también de penetración en ventas. Está TikTok también bastante concurrido y eso nos permite llegar a otro tipo de mercado. Nuestros niños, mira, fíjate que vi el TikTok de no sé qué, fíjate que, porque es algo rápido, en 30 segundos o en cuestión de un minuto le vendieron una idea así, bombazo, y eso le quedó posicionado en su mente. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, lograr algo de una forma rápida, que sea contundente y que eso vaya a lograr un cierre de ventas. No lo quería decir del todo, pero en realidad eso es lo que uno espera con ese tipo de campañas. Y los otros tipos de voyer que nosotros tenemos ahí, ahí tenemos, solo lo voy a mencionar, el decisivo, el colaborativo, el relacional, el gradual. Tenemos uno que es el escéptico y tenemos uno también que es como misterioso. Nosotros no sabemos si nos compra o no nos compra. No le gusta decirle a usted que le está comprando, porque hay algunos que son, ¿cómo le puedo llamar? Son pleitistos. Son pelioneros. No le gusta dar su brazo a torcer, aunque reciba un beneficio. Es decir, usted está insistente, mire, cómpremelo, mire, cómpremelo, que esto le va a servir, pero él no quiere dar su brazo a torcer, aunque lo termine comprando, y jamás le va a decir que lo compró. Posiblemente es una situación de carácter, es como decir, a mí nadie me gana, nadie influye en mí, yo tomo mis propias decisiones. Ese es como el misterioso y también está entre el escéptico. Y otras que se han venido caracterizando como el analítico y el innovador. Ahora, toda esta información, mis estimados compañeros de este curso, tienen que manejarla. No es necesario que usted se aprenda el concepto, porque usted puede decir, ay, si va a ser como a don fulanito, le gusta pelear conmigo y siempre me termina comprando. Y al final usted es feliz. Entonces, si usted ya sabe que va a ir a pelear, tiene dos caminos. Uno, o lo incita a la pelea, o dos, están esquivando usted que no vaya a pelear, al final se va a terminar peleando con usted. Usted lo que necesita es lograr ese contacto, el rompimiento del hielo. Usted sabe que hay uno, mire, parece, aquí en El Salvador nosotros somos especiales. Jamás hemos ido a Madrid, jamás hemos estado en Barcelona. Pero dice, yo soy del Barcelona. Uno ha nacido ahí en Santiago, no hay, sin menospreciar, por supuesto, a nuestros compatriotas. Pero aquí lo agarramos así, que yo soy así, y si usted sabe que con eso lo va a molestar, entonces, y a este cliente así le gusta pelear, va a ir a la próxima que penqueada le metieron al Barcita, y entonces ahí lo calienta, y empieza usted a romper el hielo. Sí, pero todo lo tiene que ver con medidas, es decir, usted ya va consciente de qué es lo que va a ir a hacer. Para eso nos sirven a nosotros las categorizaciones de los buyers. Ahora, mire, con toda honestidad, este tipo de estrategias son implementadas más por un gerente de mercadeo, más que los que andamos en la calle con la maleta. Pero es importante que usted lo sepa. Uno, porque tiene conocimiento del por qué se realizan este tipo de estrategias. Dos, para que usted las pueda implementar. Y tres, si usted quiere calar dentro de la empresa y llegar a ser el gerente de mercadeo, o el gerente de venta, usted ya está preparado. Así que, vámonos con el primer video de cierre para el Voyage. Me avisa si se escucha ahorita, por favor. que está allá afuera, no todos son prospectos. ¿Sí se oye? Hola, camiones, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una... ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Perfecto, lo vamos a poner otra vez desde el saludo. Vámonos. Hola, camiones, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una lección de este curso de ventas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hoy vamos a ver algo muy, 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 pero muy interesante, que es el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona y cómo crearlo? Acordémonos que nosotros como vendedores, o como asesores o ejecutivos de ventas, tenemos que abordar a nuestro prospecto. ¿Sí? ¿Y de dónde voy a sacar ese prospecto? Bueno, lo sacamos del análisis del buyer persona. Pero antes de empezar con el buyer persona, nosotros tenemos que tener una segmentación de mercado. Es decir, de todo el universo que está allá afuera, no todos son prospectos para nuestro producto o servicio. No todos lo son. Pero ahí vamos a nosotros a segmentar, es decir, a seleccionar quiénes sí podrían ser nuestros prospectos. Y empezamos con la parte geográfica. Es decir, ¿en qué lugar está nuestro prospecto? ¿En qué país? ¿En qué zona? ¿En qué colonia? Etcétera. ¿Verdad? De ahí vamos con la parte demográfica. Es decir, ahí vamos a clasificar si va a ser hombre, va a ser mujer, si va a ser niño, si va a ser adolescente, si va a ser joven. También la edad, el sexo, el ciclo de vida de familia, porque una cosa es venderle a una persona que está soltera y otra cosa es venderle a una persona que ya está casada, o inclusive viudos, etcétera. También el tipo de ingreso familiar que entra en la parte demográfica. ¿Cuánto está ganando mi prospecto? De ahí vamos con la parte psicográfica. Es decir, la clase social, el estilo de vida, el tipo de personalidad que tenga mi prospecto, que si es una persona sanguínea, sanguínea, si es una persona, ¿cómo se llama? Colérica, etcétera. ¿Qué tipo de personalidad es mi prospecto? Y luego vamos a la parte conductual, ¿sí? Es decir, ¿cómo se comporta mi prospecto? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta hacer? ¿Cómo es que vamos a llegar al prospecto? Etcétera. Entonces, una vez definido mi segmentación, nos vamos a lo que es el buyer persona. Y el buyer persona nosotros lo respondemos o lo armamos, digámoslo así, con respondiendo estas cuatro preguntas. Número uno, ¿Quién es? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué lo sacamos de la segmentación de mercado? Luego, ¿De quién es? ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta a mi buyer persona? ¿Sí? ¿Qué le gusta al buyer persona? ¿Qué no le gusta al buyer persona? Y ahí vamos armando lo que es el perfil. De ahí, ¿Por qué el buyer persona va a comprar mi producto o servicio? ¿Cuáles son las razones del por qué el buyer persona necesita el producto o servicio? Y por último, ¿Cómo yo voy a hacer para comunicar mi producto o servicio los beneficios? ¿De qué manera yo voy a llegar al buyer persona? Entonces, campeones, a trabajar se ha dicho, porque esta es la forma como se hace un buyer persona. Muy bien. Hay algunas plantillas que están a disposición también y que las podemos ver en nuestro material. Ahora, cuando nosotros ya tenemos definido esto, viene la parte puramente operativa, que es creando esa propuesta de valor para nuestro buyer persona. Aquí están las plantillas que yo le menciono. Estas usted las puede utilizar. Son bastante intuitivas. No necesitamos nosotros darle mucha explicación. De hecho, no se las voy a explicar porque son intuitivas y me quiero concentrar más en aquellas partes específicas relacionadas a esas propuestas de valor. Recuerde que hablamos de unos famosos objetivos SMART. Los objetivos tienen una relación directa con esas propuestas porque va a llegar a ser la consecución de nuestras metas, especialmente cuando tenemos que alcanzar, bueno, siempre tenemos que hacerlo, lograrlo hasta, o hacer hasta lo imposible para lograrlo en cuestión de unidades, en cuestión de valores. Todos debemos de trabajar, todos seguramente tenemos una meta. No he oído yo de algún vendedor que diga, mira, anda, ve y lo que te salga, ya con uno que traiga ya ganancias. No he oído yo nunca eso, pero a lo mejor existe. Cuando nosotros vamos, ya tenemos identificado, previo a la visita de nuestro cliente, cómo es, que esta es la parte puramente de la planeación, tenemos el conocimiento de ese mercado, tenemos el conocimiento del comportamiento del mercado, tenemos el conocimiento de nuestro cliente, de sus gustos, de su preferencia, de su cultura. Ahí mencionaban algo que yo a veces me abstengo de decirlo, que está relacionado con la situación social, económica, porque cuando nos preguntan, mira, ¿y vos de qué clase sos? No me vaya a responder nadie, por favor, pero normalmente escuchamos, yo soy de la clase media. Y eso es algo bien susceptible, y es una cuestión de percepción, y además es subjetiva, porque yo me podría considerar de la clase alta. Estamos hablando de posiciones sociales, económicas. Entonces, cuando nos vamos a ver los indicadores de CEPAL y del PNUD, nos damos cuenta que nosotros no estamos en la clase media, estamos un poquito más abajo, y no hay subclasificaciones, que media alta, media media y media baja. Eso es como para darse a uno las palabras de consuelo, ¿verdad? Para no decir de que uno tampoco somos pobres, porque los índices de pobreza son diferentes, se miden de acuerdo a su capacidad adquisitiva y cuánto cuesta la alimentación diaria, más las otras necesidades básicas del individuo, que creo que en El Salvador anda más o menos por los cinco o seis dólares diarios. Ya cuando tiene esos niveles, estamos hablando de ingresos, no estamos hablando de lo que ando en la billetera, estamos hablando de ingresos, ahí es cuando ya hay un índice de pobreza marcado, ya no me alcanza a mí con cinco dólares y estamos hablando por familia, o por grupo familiar, o los encargados de mantener los hogares. Entonces, nosotros andamos más o menos ahí por, digamos, de la baja, somos trabajadores. Si usted deja de trabajar una semana, o no sé si lo ha hecho, pida una semana sin goce de sueldo y me encuentra a final de meta. Si le va bien, lo felicito. Yo por lo menos no lo puedo hacer. Entonces, yo creo que nadie. Entonces, nosotros trabajamos de acuerdo a lo que nosotros generamos. Vale. Por eso esa parte a mí no me gusta tocarla. Y no se lo va a preguntar al cliente. Miren, ¿de qué clase es? ¿Por qué lo va a matar? O sea, él se va a morir del infarto. No es que le va a hacer un daño a usted. Esa parte es de tenerla con mucho cuidado porque también está relacionada por el entorno, es decir, la parte geográfica donde recibe. Bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta en algunos pueblos. Por ejemplo, en Hilo Vasco. Ahí en ese pedacito de Hilo Vasco de la cabecera, ahí hay mucho dinero. En Sensuntepeque también. En Cojutepeque también. Y son extensiones bien pequeñas. Afuera hay una gran pobreza, pero ahí está concentrado alrededor del mercado. Ahí está la plata. Entonces, ahí usted va tirando sus líneas. Mira, hay algunos productos que sí se pueden vender ahí, hay otros que no. Lo recuerdo muy bien cuando hacíamos esos estudios de mercado con Merck, una compañía alemana, y nos mandaron a hacer ese levantamiento y nos dijeron, mire, a estos lugares usted no va a ir. Y nos mencionaron cuáles eran los lugares porque las personas que compraban determinados productos farmacéuticos no les alcanzaba para comprar los que nosotros vendían. Entonces, usted lo descarta. Para eso sirve esa clasificación. Entonces, cuando ya tenemos toda esta parte de la planificación, y es más, aquí aparecen unas plantillas bien interesantes relacionadas con los planes estratégicos. Estos planes estratégicos se los puede aplicar a usted porque nos aparece la parte de la planeación y nos aparece también la parte de cómo crear, estamos con lo de la propuesta de valor, y cómo generar también la parte de la misión y de la visión. Esta yo no se la voy a leer porque no es la función de que yo esté leyendo el material, sino que poder facilitar algunas actividades que sean puramente prácticas. Entonces, toda la parte de planificación, los objetivos, mis clientes objetivos, las características del cliente, me sirven para armar en conjunto a lo que me brinda la empresa, esa propuesta, y más adelante vamos a ver la prospectación del cliente. Cuando yo ya tengo bien identificado y a veces hacíamos nosotros el chiste de eso, un buen vendedor es capaz de ir a vender sorbetes hasta el Polo Norte. Aquí lo podríamos hacer como tropicalizado. Usted es un buen vendedor y puede llegar a vender suéteres a San Miguel. ¿Será cierto eso? ¿Quién viaja a San Miguel? Alguien que viaja a San Miguel y que haya, se haya dado una vueltecita ahí por donde venden ropa de segunda y no ha entrado casualidad. Bueno, les voy a dar la tarea. Ahí pasan y ahí me cuentan. Tenemos tres semanas más para conversarlo. Yo ya vi. Y cuando usted va aquí al Megapark, que me gusta esa tienda, va al Shopping Center y ve usted abrigos y que ve botas para nieve y un montón de cosas, que en San Miguel también hay. Y se venden. Ajá. Compruébelo usted mismo para que vea que aquí su maestro no les engaña. Vamos a ver cómo creemos esa propuesta de valor. Hoy vamos a ver cómo crear una propuesta de valor. Pero para empezar es, ¿qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa o el producto o el servicio de una empresa puede aportar a sus clientes. Es una propuesta de valor, algo que realmente sea atractivo para mi prospecto. Y ahí podemos iniciar con muchos tipos de propuestas de valor. Entre ellas, una de las más comunes es la información. Así es, la información. Porque un prospecto va a querer estar informado acerca del servicio del producto. ¿Qué es lo que va a hacer? Y todo empieza con la necesidad del prospecto. De una vez, sacando la necesidad, nosotros podemos ver qué beneficios del producto o servicio necesita mi prospecto para poder cubrir esa necesidad. Entonces, ahí empieza lo que es la propuesta de valor. Todo empieza en base a necesidades. De la necesidad, nosotros sacamos ventajas y beneficios. De los beneficios, hacemos una propuesta que al cliente le pueda interesar. Anteriormente, nosotros vimos la diferencia entre un asesor y un vendedor en que el asesor pregunta. No se deja ir por su guión de venta, sino que pregunta. Pregunta para saber qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que necesita el prospecto. Y de ahí viene lo que es la escalera de valor. La escalera de valor inicia con el primer servicio, primer producto gratis. Una muestra. No sé si ustedes se acuerdan cuando vamos a un supermercado, de repente hay unas chicas ahí con unas bandejas para que uno pruebe el producto. ¿Qué es eso? Un producto, un servicio gratis, se le conoce como freebie. Es algo gratis. Como les dije, gratis puede ser información. Puede ser una plantilla, puede ser un video, puede ser una conferencia, puede ser un webinar, puede ser un folleto, etcétera. Puede ser un servicio preliminar para que vea cómo se siente el cliente, puede ser un producto, etcétera. De ahí sigue lo que es el low ticket. ¿Qué es el low ticket? Bueno, es algo que el cliente dice, bueno, voy a probar, nada pierdo con comprar este pequeño producto, esta pequeña cantidad, solo para probar. Me gustó lo que me dieron gratis y quiero probar un poquito más. De ahí viene el medium ticket, que sería el servicio número tres. Entonces el medium ticket es donde vengo yo y le digo a mi prospecto, ok, te gustó esto que probaste, hoy te puedo dar más, sí, pero vale tanto. Y así vamos del medium ticket al high ticket y al super high ticket, llevándolo poco a poco y cada vez dándole más valor, dándole más beneficio, dándole más ventaja a mi prospecto. Muy bien. Vamos a ver. Uy, sé que no me sirve el mouse. Tengo un problema ahorita que se me ha desconfigurado un par de mi laptop. Vamos a ver. Preguntas. Estamos claros, medio turbios, atormentados como la noche. ¿Cómo estamos? Preguntas. Algunos ya tenemos más experiencia que otros visitando algunos clientes y podrán considerar que esto me lo hubieran explicado antes de que yo empecé a llegar a visitar a mis clientes. ¿Por qué no los tenemos bien mapeados? Y usted dirá, esto a mí no me va a servir, yo no le puedo escudriñar más a mis clientes. Esto suele ocurrir. Hay una actividad mecanizada que se hace sin que nosotros lo pidamos, sino que nuestro cerebro va operando de esa forma. Pero yo los quiero retar. La parte de las ventas es algo retador. A veces tenemos miedo nosotros de superar ciertas cuotas porque ya saben que, como decimos vulgarmente, se la van a encaramar después, ¿verdad? Entonces uno no quiere llegar a esas, a veces a este tipo de cosas porque es como el famoso, no sé si es fábula o es solamente un puentecito así sencillo, corto, de la zanahoria para el conejo que se la habían amarrado aquí. Y él, por más que saltaba, no la podía alcanzar. Entonces no alcanza a cubrir los premios porque las cuotas usted las alcanza, pero a veces los premios no, sí tienen ese diseño. Pero yo le invito, y por eso me refería a la parte de retar, a que usted vaya haciendo sus propios planes de ventas basados en una planificación estratégica. Ya usted es un vendedor y asesor profesional. Ya no es como estaba, como empezó el lunes, sino que ya a estas alturas usted se ha convertido en un asesor porque está recibiendo información técnica que le va a permitir tener una plataforma en la cual a partir de esta tener objetivos más claros y optimizar también su tiempo, cómo administra el tiempo de acuerdo a los objetivos que son medibles. Entonces, con los clientes que usted ya tiene, haga planas. Empiece a ver de todo lo que ya hablamos qué es lo que tiene su cliente. Le aseguro que va a llenar su cuadernito bien bonito y ahí vaya categorizando. A lo mejor algún detalle por ahí se le ha quedado y eso le puede brindar una oportunidad. Yo le invito a que lo haga. Aquí no está ninguno de su jefe. Entonces, usted queda en la libertad de hacerlo y de implementar alguna de las estrategias que ahora estamos aprendiendo. Me voy a pasar ahora a la parte del internet. Tal vez no todos lo utilizamos para vender. Creo que por aquí alguien ya me buscó y creo que me mandó una solicitud de amistad a mi Facebook. Yo tengo una página de Facebook y aparezco como persona. Ahí aparezco como capacitador Boris Lemus con mi página y pongo ofertas de empleo. Últimamente me he dedicado mucho a hablar a los temas de calidad y a la parte de metodología y técnicas de investigación. Estas dos cosas le pueden servir a usted también para profesionalizarte en las ventas. Yo ahí estoy ocupando una red social. mientras que en Google que son motores de búsqueda Google es una de las plataformas más robustas. No es el único buscador que hay porque tenemos Microsoft Edge, tenemos también Chrome, tenemos también Mozilla Firefox por mencionar algunos y en otros ámbitos no latinos hay otro tipo de buscadores. Pero Google utiliza siete motores de búsqueda de acuerdo a palabras claves. Usted puede poner mi nombre ahí y ahí le va a aparecer ya. Está buscando la compañera y me empieza a buscar. Ahí le va a aparecer mi nombre. Es una plataforma sumamente robusta y que se está utilizando también para el marketing digital. Y usted puede hacer marketing digital. Claro que lo puede hacer. Pero inicialmente mi recomendación es, porque no vamos a entrar en marketing digital, a ese curso los invito que también lo damos acá en inglés corporativo. No lo doy yo, lo doy a otra persona para que no se aburra de mí. Y el marketing digital le permite penetrar otros mercados. ¿Cómo comprábamos cuando vino la pandemia? todo a través de plataformas de internet y los que no estaban preparados ni en internet se tuvieron que preparar y otros desaparecieron. Entonces, no podemos nosotros dejar que este tipo de estrategias que ya existen y que prácticamente son libres para todos, porque ahora todos tenemos una cuenta de Gmail, o sea, el Gmail es de Google. Usted para su teléfono Android o si tiene iPhone no aplica, pero si usted tiene su teléfono Android usted tuvo que configurar una cuenta de Gmail, ahí es en el momento que usted introdujo su cuenta, sus datos digitales están ahí en el ciberespacio y esos son de utilidad para la clasificación de algunos objetivos prospectos de venta. Ustedes pueden de acuerdo a los productos, de acuerdo a los servicios que ustedes ofrecen, pueden googlearlo, poner el nombre ahí de lo que ustedes hacen, claro, hay formas de búsqueda por decir algo, bienes y raíces, tres puntos, ¿sí? Abre comillas, ventas año 2023, cierra comillas, tres puntos, sácate con lucas, tres puntos, subvención, a ver que le aparece ahí a la compañera Capia, creo que es la que está ahí en la de bien a la de bien a la de bien puede poner ahí la palabra intestinomicina, tres puntos, abre comillas, ventas, cierra comillas, tres puntos suspensivos, ahí le puede aparecer, tal vez unos valores porque eso lo genera un instituto que se llama INTE, que es el que está capturando todas las ventas que se hacen en los diferentes mercados, pero a lo mejor le aparece alguna otra información, ahí usted puede recibir también información donde hay quejas de las personas, se ha fijado que esa es una tendencia de quejarse a través de las redes sociales, o así como cuando alguien hace algo malo y se ponen a grabar eso se va allá al ciberespacio y eso empieza a generar un gran movimiento, entonces toda esta información que tenemos nosotros disponible se los voy a decir con todo el respeto que se merecen así como se los digo yo a mis estudiantes de la universidad, quítenle una media hora de estar viendo memes y de estar viendo videos de TikTok y otras cosas y denle unos 5 minutos de esa media hora que usted invierte en eso para buscar datos o para buscar información de su competencia para explorar alguna otra información que le puede ser de utilidad, entonces si ustedes ya manejan o la empresa ya maneja este tipo de plataformas ahí cabe que usted da un clic a su propia empresa va generando mayor posicionamiento en la búsqueda es decir a mayor cantidad de personas que van entrando a esos sitios el buscador lo va poniendo cada vez más arriba y eso es lo que genera desde que sean los primeros sitios a los cuales nosotros vamos a buscar así que es de aprovechar este tipo de estrategias todo tiene pues atracción deleita mucho hay información muy bonita que entra por nuestros ojos y hay una estimulación sensorial también tenemos aquí esta parte de contenidos y blog para las empresas que están hay algunas que están más organizadas con otras crean esto que se llama CRM que es un programita en el cual nosotros podemos cuantificar qué tan satisfecho está el cliente con nosotros es una relación de satisfacción del cliente es la comprobación de la satisfacción si no tiene CRM no se preocupe usted puede hacer su propio CRM pregúntele usted al cliente mire después de que le ha despachado porque ahorita usted ya cerró el mes y mañana es una locura en el área de logística todo el mundo despachando y es una cosa terrible yo recuerdo las hazañas que hacía pregúntele al cliente aspectos puntuales que están amarrados a usted puntualidad en entrega estado físico de la entrega como fue atendido por los repartidores le dejaron el producto donde debían de dejarlo al contar el producto el producto estaba completo algunos no tenemos esos controles y un buen asesor recuerde que va a cerrar el ciclo de venta hasta que cobra y eso sigue y es una espiral y sigue y ahí va porque nosotros no solamente vamos a vender para una vez esto es el Customer Relationship Management el CRM se lo explico así si su empresa lo tiene es trabajo de ellos pídales ustedes un reporte si la empresa no lo tiene cree usted su propio su propia base de datos para que mejore esa parte relacional con el cliente normalmente cuando llegamos y que tal le llegó el pedido don Julio dice que no me ha venido y está está riendo se le preguntó como al no le ha venido no me digan eso lo debimos de haber sabido desde el principio desde nuestra empresa pero a veces en el área de logística esa información no nos la brindan porque también a ellos les halan el aire voy a pasar al otro video cómo prospectar en Google hoy por hoy Google se ha convertido una de las mayores herramientas como para poder generar ventas como para poder sacar prospectos y eso cómo se hace bueno se hace básicamente de dos maneras la primera es a través de páginas de resultados es decir yo busco algo y el resultado que me despliega Google de ahí yo puedo sacar información o lo otro es a través de la aplicación de Google Maps también es otra aplicación donde yo puedo sacar mucha información y nos vamos a la parte práctica como dijimos este curso es netamente práctico vamos y empezamos con por ejemplo doctores doctores aquí en San Salvador hacemos la búsqueda y si vemos acá aquí aparece lo que es Google Maps pero no solamente eso sino que también aparecen otros resultados como por ejemplo médicos del Salvador medicina general médicos del Salvador profesional etcétera donde podemos sacar nosotros información de prospectos también podría ser por ejemplo en este caso pues Google Maps buscamos acá doctores aquí ya tenemos ya la búsqueda doctores y nos va a aparecer un sinfín de información un sinfín de información este aquí aparece no solamente la ubicación que podemos ver acá sino que acá su sitio web cómo llegar etcétera si tuviera sitio web o no tuviera sitio web por ejemplo este no tiene sitio web pero está la información donde nosotros podemos sacar prospectos de diferentes ámbitos si queremos por ejemplo también abogados ajá doctores abogados ok y lo mismo va a suceder vamos a tener un sinfín de prospectos donde nosotros podemos sacar la información donde podemos sacar información para esos prospectos que necesitan pues nuestro servicio y nuestro producto muy bien ahí solamente para reforzar yo creo que solamente para reforzar esta parte de Google nos puede servir a nosotros para ir a buscar algunos clientes ahora no se vaya a asustar porque de repente hay algunos mercados que no están como categorizados y eso me surgía a mí todavía hasta el año 2015 con Occidente con algunas rutas que hacían algo que para los compañeros del área farmacéutica es bastante usual que se llaman los buhoneros o los ruteros los que venden el pastillero fíjense que una de las fuerzas de ventas más exitosas que ha habido en El Salvador ha sido la de la empresa Rayovac yo sé que ustedes están muy pequeños para recordar esa marca que hasta chistes hacíamos de eso le decían nombre de pila Rayovac le decían no sea su nombre no se haga el gracioso pero Rayovac tenía una fuerza de ventas que llegaba hasta el último rincón de El Salvador comprobado pero así al 100% nosotros logramos hacer una alianza estratégica con ellos porque teníamos que llevar ciertos productos a ciertos lugares algunas tienditas especialmente en los pueblos cuando todavía no habían calles es más todavía en nuestro país existen algunos lugares que no tienen una red vial adecuada son caminos vecinales y algunos ni siquiera tienen electricidad esto no es una queja política es una realidad entonces hay ciertos clientes que no están categorizados así que no va a decir no mire lo que usted me dijo era mentira fíjese que a mí no me apareció eso pero es porque no todo encontramos no del todo lo encontramos en la red la otra ya la mencionaba yo como linkedin usted me puede encontrar en linkedin haga su estudio de mercado conmigo y verifique ahí quién soy yo síganme en las redes hagámonos amigos también por supuesto para mí va a ser un gusto poder incrementar también mi red de profesionales qué es lo que permite esto linkedin fue una empresa o es una empresa que ha sido creada para manejar perfiles profesionales ahí usted puede de repente buscar trabajo pero últimamente ha habido también una tendencia en la cual nosotros ofrecemos algún tipo de servicios yo de repente aparezco por ahí con unas capacitaciones y me llaman de algunas empresas y me dicen mire y usted nos podría dar una capacitación relacionada a ok y ahí empezamos a hablar todos estos sitios tienen mensajería directa es decir nosotros normalmente utilizamos el whatsapp pero linkedin tiene su mensajería directa instagram también tiene su mensajería directa y usted ha visto que hasta le mandan los catálogos de muchos productos por ahí si no lo ha probado pruebe yo no vendo nada por instagram de hecho esta es la única red que yo mantengo así como personal solo para subir fotos con mi familia entonces esa yo la tengo eliminada no está vinculada perdón con el facebook ahí usted puede encontrar imágenes puede encontrar vídeos puede encontrar artículos actualizaciones de páginas de otras empresas y ofertas de empleo eso lo encontramos nosotros en linkedin en instagram recuerde las imágenes como decía una empresa fotográfica dicen más que mil palabras allá lo decía rosales amplipoto que después se convirtió en rap va a decir que está viejito sí fíjese que yo siempre estuve bien metido en esa soy bien curioso entonces me gustaba y tengo aquí presente en la memoria todas esas campañas rap se convirtió en eso de las líderes en fotografía aquí en el salvador y decían eso la imagen vale más que mil palabras y ahora trataron con esta tendencia de la digitalización le decían no deje su recuerdo en la cámara no deje su recuerdo en la sd quien va a imprimir fotos a ver levante la mano hoy ya no imprimimos la foto vea ya no lo hacemos instagram es esa forma bonita de recibir imágenes la mayor cantidad de colores la mayor cantidad de paisajes lugares soñados y por supuesto una fotografía que eso no lo dice acá debe de tener algunos aspectos que cuidar básicos como la iluminación como el ángulo como la distancia y ahora usted puede generar fotografías de alta definición bajando algunos otros editores de fotografía para que usted lo ponga le voy a dar una clave fíjese que durante la pandemia estuve asesorando yo por ahí una empresa farmacéutica que no tenían ellos nada digitalizado entonces le dije a la persona que estaba asesorando que le tomara fotografías a los productos y le indiqué cómo hacer las fotografías y le tomaba foto a las cajitas que ella promovía con los médicos y en los estados de whatsapp lo ponía y le ponía una letrita ahí cuando posea dolores neurálgicos invéntese y eso lo ponía en los estados y ahí pasaban los estados estoy hablando que eso fue en marzo de 2020 ahora es muy frecuente hacerlo instagram también es una forma de hacerlo si usted no tiene instagram o alguien usted de sus clientes esto es importante que lo sepa se recuerda ayer lo conversamos tiene que saber qué tipo de redes qué tipo de programas maneja o no maneja la computadora qué es lo que hacen qué es lo que no hacen qué es lo que no le gusta para que podamos tener campañas de penetración utilizando este tipo de imágenes y hablamos también de los famosos hashtags los hashtags es ese símbolo de número que nosotros conocemos que cuando lo utilizamos hace relación a esa palabra eslogan o cualquier nombre que esté relacionado con eso por ejemplo en twitter ya es muy frecuente que el salvador el líder es tendencia en lo de los tres doritos y que eso es los tres doritos si es que doritos era bueno son unos snacks o sea son unas poquitas hechas de de maíz saborizado que cuando los comía se comía uno se comía el tercero y usted aparecía por decir algo en el paraíso tres doritos más tarde a eso se refiere pero a qué nos referimos nosotros a que lo capturaron a que lo penquearon a que lo metieron preso cualquier cosa de ese tipo para eso sirven los hacks veamos otro video gente verdad una vez más en nuestra lección de curso de ventas donde vamos a aprender cómo prospectar en redes sociales ya vimos en la lección anterior cómo prospectar con google ahora vamos a ver cómo prospectar utilizando redes sociales y hoy por hoy la red social más grande del mundo y la que más se utiliza es facebook así que vamos a tomar el ejemplo de allí y se puede hacer de varias maneras las dos principales es a través de perfiles de personas o personas y a través de grupos de facebook y para eso vámonos a la práctica tenemos el facebook y aquí podemos buscar lo que son por ejemplo aquí ya tengo la búsqueda abogados en san salvador y aquí nos despliega donde dice todo pueden haber publicaciones aquí nos está desglosando puede ser por personas sí aquí tenemos publicaciones recientes las que no han visto las que han visto etcétera verdad o simplemente también por grupos verdad y es algo muy importante aquí están los grupos y en los grupos tenemos la ventaja de que están agrupados valga la redundancia nuestros prospectos allá hay muchos prospectos sí entonces es donde nosotros podemos ir a captar clientes ahora bien hay un detalle con esto y es que no todos los grupos permiten expresar libremente sobre algún servicio o algún producto hay que tener en cuenta eso porque si no vamos a tener un problema otro detalle o otra cosa que podemos hacer nosotros es crear nuestro propio grupo sí eso es algo muy interesante podemos crear nuestro propio grupo para que agarrar nuestros prospectos de nuestro propio grupo podemos tener varios grupos en simultáneos de donde los prospectos puedan escribirse y hablar temas interesantes verdad que al prospecto le interese y ahí podemos captar clientes a través de la creación de nuestros propios grupos así que campeones ya tenemos un par de tips interesantísimos muy bien creo que esto tampoco no es algo nuevo para ustedes ya la mayoría conocemos esto pero si no lo estamos haciendo no esperemos equipos de ventas agónicos no esperemos equipos de ventas amenazados que eso es bastante normal si no vendes te voy a echar le dicen ya solo eso le dicen déjate que la persona que estaba antes aquí va a ser igual que vos no vendría o sea ni subliminalmente no es que directo le dicen o sea si yo estoy como la persona que estaba antes no hombre no esperemos hacer eso ¿cuál es la clave? esto no es fácil esto no es un trabajo que ahora en la noche lo va a hacer y que usted ya mañana amaneció con su gran base de datos y usted ya tiene campañas diseñadas porque si usted ya se puso a pensar de acuerdo a las características de su cliente usted posiblemente tenga diferentes estrategias para cada uno de ellos porque no todos los clientes van a reaccionar igual aunque usted le ofrezca el mismo producto de la misma forma que es algo que medio lo conversamos en visita médica y yo quisiera que participaran también otras personas de otro rubro lo que pasa es que me refiero más a ellos no porque yo sea afín o que solo de eso conozca sino que son las más activas las doctoras y estos equipos visita médica y promotora andan así de los demás casi no hemos tenido mucha participación y Katia también del área de de mobiliaria entonces algunos médicos posiblemente allí en su consultorio no le prescriben su producto averigua dónde da consulta a ese médico a lo mejor va a la unidad de salud y en la unidad de salud sí puede prescribir su producto y por qué no lo prescribe en la clínica porque resulta ser de que ahí en la clínica él sigue un patrón líder de un líder con ciertas prescripciones pero ahí en la unidad de salud donde la gente si su producto especialmente tiene un nivel adquisitivo bueno o sea es de bajo precio ha dicho de otra manera pero más elegante es de bajo precio a lo mejor ahí sí se lo va a prescribir pregúntele al doctor doctor y usted en la tarde porque ¿cómo está en la clínica? ah que hoy consultan en el hospital y ahí consultan de que baja tu tío y yo sé que yo ahí atiendo niños y en el médico general yo solo le traía producto para medicina general pero aquí tengo un jarabe para las dos y aquí tengo una tomada a base de zinc para las espaldaduras mire con estos productos que no los puede ayudar ahí en el hospital si no están en el cuadro básico que los podría recetar échame la mano doctor ahí están los productos en tal farmacia buen precio lo puede pagar su paciente claro usted le da la receta y le dice mira de esto no haya y en el en la farmacia del hospital compranlo afuera ahí dan una receta son cosas que uno aprende hasta que se ha dado en los dientes como 5 años y se las estamos revelando ya el secreto por si no lo sabía entonces hay otras oportunidades cuando nosotros conocemos esas tendencias esas preferencias esa cultura esa costumbre esas no le voy a llamar motivaciones sino que limitaciones que puede tener alguien en un determinado puesto de trabajo en alguna determinada ubicación así como hablábamos de que es importante conocer quién es el que decide lo que se compra o lo que no se compra así que esta es una forma también de prospectar ahora para esto hay ciertas estrategias y aquí nos habla nosotros dentro de estas estrategias cómo hacerlo en frío cómo hacerlo en caliente pero para mí todo esto debe ser que usted vaya poco a poco pulsando por usted mismo el mercado haga una prueba piloto con dos o tres clientes no lo vaya a desarrollar todo de un solo estas no son campañas masivas al menos que alguno de ustedes trabaje con productos de consumo masivo donde ahí sí puede miren tirar el atarrayazo de lo contrario todo esto va de una forma direccionada veamos otro video más hola campeones que tal como están empezamos siempre con pie derecho con nuestra lección del día de hoy y esta es cómo prospectar en eventos de networking qué es eso de networking en networking pues son eventos sociales que de repente pues nosotros podemos tener donde podemos aprovechar y captar prospectos si captar prospectos en una piscina llena de prospectos básicamente verdad entonces eso es lo que es un networking cuando de repente nosotros asistimos a algún lugar o de repente donde hay prospectos y nosotros decimos ok aquí vamos a cerrar muy buena venta pero cómo hacerlo sin no sentirse tan desesperado por ahí un colega me daba un tips hace muchos años atrás que decía que uno tiene que estar con ansiedad relajada ¿qué es eso de ansiedad relajada? ok queremos vender claro que sí queremos vender pero no parecer desesperados por vender ok sino que ansiedad relajada es decir tranquilos que primero Dios se va a dar esa venta entonces ¿cómo es que yo voy a actuar o qué puedo hacer en una reunión o un evento de networking? bueno número uno tenemos que tener siempre la mano nuestra tarjeta de presentación arma muy eficaz un ejecutivo de ventas un asesor de ventas siempre 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 tiene que tener su tarjeta a la mano porque no sabemos en qué momento se nos va a presentar una oportunidad y puede ser una oportunidad grande una oportunidad buena el pez gordo que habíamos estado esperando de repente en cualquier momento puede pasar por ahí entonces siempre tenemos que tener nuestra tarjeta de presentación otra es un lugar donde apuntar ya sea en nuestros aparatos electrónicos o una libretita con un lápiz o lapicero siempre tenemos que tener como ejecutivo de venta algo con que apuntar muy importante y lo otro es tener a la mano o en nuestra mente en este caso el elevator pitch ¿qué es eso del elevator pitch? es nuestro discurso de elevador así le dicen pues los norteamericanos ¿verdad? es decir decir en pocos segundos cómo yo puedo ayudarte con mi producto o servicio y aquí tenemos un ejemplo por ejemplo aquí tenemos un pitch de elevator pitch dice ayudamos a empresas a conseguir clientes por medio de sus redes sociales e internet ahí está en pocos segundos dije lo que yo quería decirle a mi prospecto y si es prospecto de mi producto o servicio inmediatamente se va a interesar esa es la idea del elevator pitch que se interese de inmediato en mi producto o servicio ok si no se interesa en mi producto o servicio significa que no es un prospecto campeón para usted para esto solamente voy a reforzar ya estamos prácticamente en el cierre de esta primera semana que es cuando hablábamos de tocar en frío o tocar en caliente nosotros ya hemos hecho un análisis previo o tenemos un diagnóstico de ese mercado como cuando les ponía el ejemplo de si podemos ir a vender suéteres a San Miguel sin querer discriminar por el calor excesivo que hacer nosotros tenemos que tener esa conciencia real es decir no vamos a salir con nuestra maleta vamos a salir bien bañaditos bien arregladitos a querer vender sin saber qué es lo que compra el mercado por lo tanto en algunas ocasiones aquí nos habla de un ejemplo porque todo esto está relacionado a la parte de redes nos habla de un ejemplo al que le llaman las redes de trabajo en los networking o podría ser también alguna sesión podría ser en algún congreso o de repente usted está en algún restaurante y se encuentra un médico qué sé yo se encuentra alguien que usted sabe que anda buscando casa o o alguien que está construyendo y usted es electricista y usted dice hey yo este señor lo he visto que está construyendo la casa no es el momento tal vez usted considera oportuno de hablar pero es ahí donde usted debe tener un discurso que sea puntual a eso es a lo que se refiere con ese elevator pitch que no solamente nos sirven en estrategias digitales sino que deben de ser puntuales para definir qué es lo que usted quiere usted le quiere vender sí entonces de repente usted ve a alguien por ahí especialmente nos observía nosotros en visita médica hace los fines de semana y a mí me jalaban el aire en la familia porque el último voy a saludar al doctor lo vas a ir a ver la otra semana y lo acabas de ver eso es recordación de mar hey doctor buen provecho mucho gusto hey mire por cualquier cosa si le cae muy pesada la comida recuerde que ahí tenemos nuestro antiplatulente ah sí hombre ahí tengo muestras en el carro no 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 te preocupes por cualquier cosa pero usted ya le inyectó esa parte entonces usted tiene que decir con exactitud con prontitud y en pocas palabras qué es lo que quiere aprendamos a manejar nuestro discurso y cuando estemos ya en el campo haciendo una un abordaje profesional ahí sí nosotros podemos hablar de los atributos de los beneficios de las experiencias de los resultados y otro montón de cosas que están relacionados a la parte puramente comercial y profesional trabaje también en su discurso eso está relacionado también con su parte personal qué es lo que más vende de usted cuáles son los atributos personales ese es un examen que nos ponían a nosotros describite vos solo mire que vergüenza pasa a veces uno en esas capacitaciones pasa a ver la delegación del salvador dónde está vení pasa decime cuáles son tus tres cualidades anda sentate decime cuáles son tus defectos rápido lo dice pero las cualidades y los atributos no se los puede entonces vea cuando usted vaya a crear su discurso relaciónelo con su personalidad y sus atributos todos nos vemos bonitos yo sé que soy algo feíto pero tampoco me creo Brad Pitt tampoco pero créanme que yo tengo mis atributos entonces sin que me diga mi esposa que yo sé que me ama mucho mira que vos sos aquí yo solo me veo el espejo y yo sí entonces yo puedo explotar eso una de mis de las cualidades que yo puedo explotar es que tengo esa capacidad la elocuencia y con el uso de la palabra y la modulación ya le dije cuatro veces aprenda a modular su voz para vender eso me abre mucho las cuáles a veces puede ser una sonrisa a veces puede ser levantarle las cejas así al cliente sin hablar de coquetería estamos hablando profesional qué bonita noche de cierre ha estado bastante fresca bastante relajada yo sé que como es el último día para ustedes como el viernes este jueves porque mañana no me va a ver pero siéntase en la confianza de utilizar el whatsapp escribámonos mandémonos algún mensajito motivacional yo les voy a mandar algunas cositas también para que ustedes las estén viendo no nos vamos a sobresaturar de material tampoco y les queda de tarea este laboratorio número dos lo puede hacer mañana lo puede hacer el sábado creo que todavía tenemos cinco preguntitas sencillas llévenlos sin compromiso y nos veremos el próximo lunes uy se me perdió la reunión permitan nos vamos a ver el próximo lunes nuevamente a las ocho de la noche deseándoles como siempre buenos resultados recuerde que una actitud positiva y una sonrisa también le abre la puerta recuerde que este es un arte entonces tenemos que empeñarnos en hacer ese papel de la mejor manera como nuestra mejor actuación a veces bueno casi siempre recuerde cuando usted vino a pedir el trabajo aquí ya porque también tengo esa esa parte de los recursos humanos se recuerda como venía entusiasmado licenciado en el trabajo por favor a mí le prometo no lo voy a afandar ya a ver cómo voy a vender que yo soy super no plus ultra siganlo siempre eso es parte de la actitud triunfadora que debemos así que les agradezco mucho por su tiempo si hay preguntas háganmela llegar también por el whatsapp a veces es como que no nos queda tiempo vayamos tomando notas si hay algo que reforzar lo reforzamos también y vean la plataforma virtual además los videos están siendo cargados también en nuestro canal de youtube para que lo puedan repasar en cualquier momento muchísimas gracias por su atención buenas noches y hasta la próxima sabad igual buenas noches buenas noches buenas noches